Su mánager informó que sufrió un choque fatal cuando conducía una moto por la Ruta 30 en Vermont. El actor Treat Williams, conocido por sus papeles en Harry Everwood, murió este lunes en un accidente de moto. Tenía 71 años, Barry McPherson, agente de Williams durante 15 años, confirmó que el artista murió cuando la motocicleta que conducía fue impactada por un automóvil en Dorset, Vermont, alrededor de las Cinco de la tarde, según un comunicado de la policía estatal de Vermont, un todoterreno honda giraba a la izquierda en un estacionamiento cuando chocó con la motocicleta de Williams en la localidad de Dorset. Williams no pudo evitar la colisión y salió despedido de su motocicleta. Sufrió heridas graves y fue trasladado en helicóptero al Albany Medical Center de Albany, Nueva York, donde fue declarado muerto, señaló el informe policial. Como se podrán imaginar, estamos conmocionados y gravemente afligidos en este momento. Treat amaba profundamente a su familia, su vida y su oficio, dijeron familiares del intérprete al medio especializado Deadline. Nacido en Connecticut, Williams debutó en el cine en 1975 como policía en la película, Héroe Mortal, y llegó a aparecer en más de 120 papeles en televisión y cine, incluidas las películas El Águila ha aterrizado, El Príncipe. De la ciudad y érase una vez en América, su actuación más recordada corresponde a la película Her, 1979, basada en el musical de Broadway, que le valió una nominación a los Globos de Oro. También protagonizó la serie televisiva Everwood, en la que interpretaba a un neurocirujano que trasladaba a su familia de Nueva York a Colorado. En el teatro, Williams actuó en espectáculos de Broadway como Grease y Piratas de Pensance.